Gracias, Presidenta. Adelante, Senadora. Honorable Asamblea, ningún problema es más profundo y afecta más a la pesca mexicana que la pesca ilegal. Gran parte de la sobreexplotación de los recursos pesqueros tiene su origen en la pesca ilegal. La cual constituye un problema gravísimo económicamente, ambiental, que es necesario detenerlo cuanto antes. Hoy México vive una triste realidad. No obstante que tenemos condiciones privilegiadas en materia pesquera, más de 11 mil kilómetros de litorales, producimos la cuarta parte del volumen que Chile produce por kilómetro de playa y la décima parte que produce Perú. La pesca ilegal ha jugado y juega un papel importante para que tengamos esos pésimos resultados, producto de años de ausencia de una política nacional pesquera y acuícola sólida y de la desatención de las autoridades. En todas las reuniones en que hemos dialogado con el sector pesquero y aprovecho para mandar un saludo a las cooperativas de mi estado de Baja California Sur, con las que me reuní hace unos días. En todas esas reuniones es un clamor generalizado la exigencia de que desde este poder legislativo, conjuntamente con las autoridades, frenemos ya la pesca ilegal. Esta es una exigencia del sector pesquero. El Estado mexicano ha abandonado, ha abandonado este sector, ha abandonado la función en aras, en ocasiones, y ahora lo vemos, en un tema de una supuesta austeridad, mal aplicada consideramos nosotros. Y existe un profundo sentimiento de impotencia y coraje de permisionarios y concesionarios. El sector pesquero organizado ha hecho fuertes reclamos ante la disminución presupuestal a los programas de inspección y vigilancia. Esperaban, porque así se prometió, esperaban que este nuevo gobierno federal cumpliera compromisos para fortalecer la inspección y vigilancia. ¿Y qué creen? No lo ha hecho. Y no solamente no lo ha hecho, le ha dado un golpe duro a este tema, quitándole los recursos que de por sí eran escasos. Desde hace un año, pedimos en esta tribuna y planteamos la necesidad de otorgar recursos suficientes por parte del gobierno federal. Pero, ¿qué creen? No nos escucharon. Hoy, la CONAPESCA no cuenta con los recursos necesarios para realizar adecuadamente esta función. En 2018, contaba con 210 oficiales federales de pesca. 2019, con el cambio de gobierno, causaron baja un amplio número de estos por la austeridad republicana, creemos, desconociéndose el número actual que se tienen. Y muchos de los que quedaron no realizan, de hecho, esta tarea de inspección y vigilancia. Como una forma de contribuir a esta demanda, mediante la presente iniciativa, propongo modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, reformar la ley para establecer el contenido, coordinación, alcances, apoyos, evaluación y actualización del programa integral de inspección y vigilancia para el combate a la pesca ilegal, retomar y fortalecer las funciones de inspección y vigilancia pesquera como uno de los medios para estimular que el gobierno federal defina una política de Estado en la materia para el desarrollo del sector pesquero nacional, proveer un mecanismo para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos en materia de conservación por México. Con esta propuesta legislativa pretendemos lo siguiente, establecer las condiciones jurídicas y programáticas para fortalecer la función de inspección y vigilancia en materia pesquera a cargo de la CONAPESCA en coordinación con la Secretaría de Marina, establecer los mecanismos para que los gobiernos estatales y municipales puedan participar en esta función en coordinación con CONAPESCA, incorporar la participación de la sociedad en el combate a la pesca ilegal, darle vigor y operación al programa integral de inspección y vigilancia, establecer una definición jurídica de que es pesca ilegal, la coordinación entre la federación y los gobiernos de las entidades federativas a través de convenios para la inspección y vigilancia contra pesca ilegal, la vigilancia comunitaria como coadyuvante de la CONAPESCA y de la Marina, el establecimiento del contenido y características del programa integral, adicionar como materia del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, el combate a la pesca ilegal, establecer en los actos de autoridad en el combate a la pesca ilegal, la autoridad haga uso del sistema de localización y monitoreo satelital de embarcaciones pesqueras. Amigas y amigos senadores, sabemos que en esta materia quedan muchos temas pendientes para generar un marco legal integral que promueva una inspección y vigilancia a la altura que demandan los pescadores. Queremos que esta propuesta sirva de base para que desde este Senado encontremos la fórmula legal adecuada para contribuir a solucionar este gran problema. El sector pesquero de Baja California Sur y en general el de todo el país demandan soluciones. Tenemos que realizar acciones para enfrentar esta problemática. Por eso esperamos la solidaridad y apoyo de todas y todos los senadores para la aprobación de esta iniciativa que busca atender esta demanda, que busca fortalecer y mejorar el marco legal contra la pesca furtiva. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora Saldaña.